¿Qué te pareció esta cerveza? Súper buena Acá está el hermano Pablo, vengan a visitarlo aquí en la Comuna 13 Que nos visiten pues, que toquen la cervecita Claro que sí ¿Qué es lo que pasa, chicos? Once again, back here in Medellín, Colombia We're going to get the train, we're going to Comuna 13 We're in El Poblado station So I think we're going to do a transfer in San Antonio And then we're going to head to Comuna 13 So let's go O sea, acá nosotros tenemos buses alimentadores que van hacia cada barrio Fuera de eso, el Metro Plus Que es otro sistema de buses articulados que van por un solo carril Van en la vía por donde transitan también las motos y los carros Pero tienen un carril único Entonces lógicamente es mucho más rápido Y pertenecen al sistema de transporte masivo Entonces tú con un solo pasaje te puedes subir al Metro Al Metro Plus o al alimentador O al Metro Cabre por un solo pasaje O al Metro Cabre por un solo pasaje Que bien Esa es la facilidad pues como que que tenemos para Para obviamente las personas que trabajan, laboran todos los días Que se ganan solo un mínimo Entonces obviamente es algo súper chévere Es económico Es muy económico Exacto Por ejemplo nosotros ahorita si queremos Mira que venimos de una línea Nos pasamos para esta Y ahorita si queremos con este mismo pasaje Nos podemos subir al Metro Cabre de la Aurora Con un solo pasaje Estaríamos recorriendo Sur y Occidente Y parte del Norte Por ahora estamos con el tema del Tapabocas Es como la única restricción que tenemos que ir Ah bueno Y en muchas veces No es algo difícil Para nosotros sí un poco Y de acá a cuánto poco agarramos O sea, voy a estar directo para allá No, de acá vamos hasta la estación San Antonio Que es la principal Y ahí vamos a tomar la línea B El Metro tiene dos líneas Línea A y línea B por ahora Está en construcción la próxima línea Que es la de la 80 Y también ahí hace conexión con el tranvía de Ayacucho Que ya es la que va hacia el Viente Y nosotros vamos hacia el occidente Y vamos a tomar la línea B ¿Ya salimos aquí o qué? Sí Y acá nos vamos Así que estamos en San Antonio ahora Estamos llegando a la estación San Antonio Estamos llegando a la estación Pero vamos a transferir aquí Hay mucha gente Es alrededor de 4 o'clock Hoy Es un domingo Es un domingo Tunes, alrededor de 4 o'clock Muchas gracias Pero no es hora pico todavía La hora pico empieza después de las 5 de la tarde Que sí, esto es la locura Pero no es hora pico todavía La hora pico empieza después de las 5 de la tarde Que sí, esto es la locura Pero vean 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 Tienes de personas aquí Estamos en San Antonio y ahora ¿Y ahorita en cual otro? Vamos a bajar Vamos a San Javier Que es la última estación de la línea B Ah bueno Y esa ya no queda cerca Ya Sí En esa podemos tomarte a un taxi Que es ahí cerquita Ah bueno A las escaleras eléctricas Hola Aquí estamos Sí 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 Esa línea Mira Que es posible Está buena esa Mira Que cruzan así Sí Es bueno Sí Pero Rodrigo Quizá había Estaba acostumbrado Allí a hacer Sí Acostumbrado de qué? Porque ahí Ya va a empezar a decir ¡Ey, no empujen! No empujen, no empujen Y bien vacío, son pícaros Lo que sucede es que la línea A es la charumenta Todo destruye a nosotros la ciudad Toda la área metropolitana, no solamente Medellín Sino los otros municipios que pertenecen al área metropolitana Son Intagüiz, Sabaneta, Migado, Niquilla Pero mira, hay que te disculpo, pero yo veo que todos nos agarramos menos ella Yo ya tengo experiencia Hombre, también nosotros los grandes, también tenemos experiencia La tagada La tagada, sí Oye, esta estación de San Antonio es para el Parque de Ríos? Es de cerca, es cerca del Parque de Ríos ¿Cuál es la estación del centro? Del centro son tres estaciones Alpujarra Que en Alpujarra es donde queda todo el centro administrativo Gobernación, Alcaldía, Palacio de Justicia Y por donde está el Parque de Luzes Ajá, ahí está el Parque de las Luces Y ahí empieza el centro histórico Es este que vemos acá ¿El centro histórico? Sí, ahí empieza el centro histórico Y se va hasta Parque de Ríos Que es donde está el Parque Botero La escultura de Botero Ajá El hueco Consigues de todo Comercialmente ¿No recomiendas ir al hueco o crees que es muy peligroso? A mí no me parece peligroso dependiendo la hora en la que uno vaya ¿Por la noche no? Por la noche no es ideal ir Lo ideal es ir entre las nueve y medio día más o menos Tratar de ir temprano, no pasar de la una Después de la una si ya es un poquito más pesado, es más lleno Obviamente uno tiene que ir con toda la precaución De llevar los bolsos adelante Y llevar cosas de valor Obviamente tratar de que sea con tu autocuidado Lógicamente lo mismo en el sistema de transporte masivo Pues entendemos de que se sube toda clase de personas Entonces acá se promueve mucho el autocuidado Es como eso Nos bajamos en esta ¿Y esto? Sí En todas partes de Colombia Entonces como esto era una ladera Era muy fácil de empezarla a evitar Entonces se empezó como una invasión más que todo Y más que todo fue negritudes Entonces nos vamos a encontrar como este Muchos grafitis Dígenas En el mundo Como toda la historia Aquí tenemos muchos grafitis alusivos A lo que es la seguridad de las escaleras eléctricas A lo que son las casitas pintadas de colores Que es como lo que representa mucho esta parte Este barrio Que hace parte de la comunidad 13 Ok, perfecto Bueno, entonces mira que interesante Poder saber un poquito más sobre la historia Pues dirás a Jamie que es local Por donde está teniendo esa información Bueno, entonces Me imagino que cada grafitis tiene su historia No solamente la historia Eh, sí Cada grafitis tiene su significado Cada grafitis tiene su historia Y que por la humanidad La mayoría de los pueblos Vamos a encontrar con Havana Múscula Y muchos Esquití Y la cultura Y el Mi Y ¿Quitor ¿Quién? 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 Vale ¿Quién? ¿Quién? Si ¿Quién? 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 Que ¿Quién? ¿Quién? . ¿Quién? 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 Como una törtina mire 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 acá estamos en la comuna 13 medellín colombia y tenemos acá los de chavetados de chavetados que andan haciendo aquí si se movieron a la comuna que esto es un centro comercial dentro de la comunidad para llegar a donde escaleras eléctricas en soya es que no definitivamente mi respeto mi respeto para toda esta comunidad las personas que van acá los que empenden, los que lo visitan todas esas personas que acá se ponen mi respeto que vamos por la mitad todavía no solamente encontrar restaurantes, bares, camisas zapatos pero el diseño de la ciudad un saludo y la melodía de la ciudad ya 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 eso es mi eso es cada mi eso es mi eso es cada mi no tomarme eso es mi que acá me sentí señor que estás aquí baby eso es mi eso es cada mi eso es mi eso es cada mi eso es 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 mi Música ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, todos estamos bebiendo aquí en la Comuna 13 Es una cerveza de 420, es un verde verde, con 10% de alcohol y tiene CBD Es muy cool, me volví a hacer esto ¡Cheers! ¿Qué te pareció la cerveza? Super buena Es un verde verde Aquí está el hermano Pablo, vengan a visitarlo aquí en la Comuna 13 Para que nos visiten pues, se tomen la cervecita Una chimpita Pablo Claro que sí Muy muy recomendado Recomendado chicos, por supuesto Y esta es una cerveza artesanal Así que ellos lo hacen aquí Entonces queremos, esta es una ropa frutal, negra con entonces café y chocolate y la rubia de una cervecita suiza Yo solamente había probado esta, pero hay que probar esta Estuvo buenísimo Pero a mí no me gusta venir fácil los días de semana Me gusta más de semana Porque está muy lleno Porque es muy lleno, porque la gente no permite que nos tome buenas fotos Yo siempre recomiendo venir martes, miércoles, jueves Más relajado Sí, es más relajado Ah bueno ¿Qué tal la cerveza no es? Se siente fuerte Porque me dicen que tiene 10% de alcohol El sabor ha sido rico Esa la de artesanal Gracias a todos ¡Cheers a todos! Este tiene 10% de alcohol Y la de artesanal Pero lo que hace es relajarte ¡Sí, relajarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!